Estamos en el SWATMID Lázaro Cárdenas, vean que cantidad e increíble de mercancía tienen para todos los gustos, para todas las edades, familias enteras vienen aquí al SWATMID Lázaro Cárdenas. Una cantidad extraordinaria de productos. La mejor calidad de huaraches. La mejor calidad de huaraches, aquí, ahí miren, las damas seguro que vienen a comprar aquí. Zapatos no se diga, miren nada más. Una variedad extraordinaria. Y vean, productos para las damas extraordinarios. Vean qué tipo de botas tan bellas para esas muchachas, mujeres, damas, para sus bellas piernas. Una cantidad extraordinaria. Y sin compromiso, mira, aquí están observando, pues, algo interesantísimo que es el SWATMID Lázaro Cárdenas. Productos extraordinarios. Estoy sorprendido por la cantidad de productos que hay en este SWATMID. Por cierto, este SWATMID fue inaugurado ya cuántos años? Hace 27 años. Hace 27 años. Es, la verdad, bien agradable hacer el recorrido. ¿Es el primer local? Sí. Este es el primer local del SWATMID Lázaro Cárdenas. Primero que vamos a entrevistar. Y imagínense ustedes, qué extraordinario es esto. ¿Gorras? ¿Gorras? 151. Pues, los dejamos para que ustedes elijan. Ropa, variedad, productos extraordinarios. Y en este SWATMID Lázaro Cárdenas.